Hola pasajero, ¿has notado que cada vez que te acercas al gato de tu mejor amigo se te ponen los ojos llorosos y empiezas a estornudar sin parar? ¿O cuando te provoca un ceviche de mariscos, enseguida te llenas de ronchas y te sientes mal? Ten cuidado pasajero, tal vez puedas tener alguna alergia Te recomendamos ir donde un alergólogo, un médico especializado en ayudar a personas que sufren alergias y que están debidamente instruidos para detectarlas Si él nota alguna reacción en tu sistema inmunológico, tendrá alguna pista para ayudarte y controlarlas y prevenirlas Medio pasaje visitó a dos profesionales especializados en alergología que te ayudarán a resolver nuestro dilema Las alergias se definen como una reacción de nuestro organismo exagerada hacia un estímulo que puede ser extraño o externo que puede ser del medio ambiente o puede ser como hongos, ácaros, pólenes, epitelios de animales o puede ser también un alimento, que es algo que se define extraño ingresa a nuestro organismo y se produce una reacción de, nosotros lo llamamos hipersensibilidad quiere decir una reacción de sensibilidad aumentada de nuestro organismo y reacciona justo contra eso, reconociéndolo como extraño y por lo tanto produce ese tipo de molestias clínicas que todos los pacientes presentan esos síntomas tan molestos, en el caso de las alergias respiratorias pueden ser rinitis, asma bronquial en el caso de las alergias alimentarias pueden ser alergias a alimentos, urticarias, dermatitis atópica ¿Cuáles son las causas más comunes que puede brotar este tipo de alergia en las personas? Lo que nosotros tenemos que ver ahora y es mucha incidencia en esta época o en estos meses del año es las alergias respiratorias, ¿qué son estos? Si vemos acá el gráfico, las alergias respiratorias entran por la nariz, en general son los diferentes alergenos ¿Qué cosa es esto? Vamos a tener diferentes partículas, diferentes sustancias en donde el cuerpo va a reaccionar de diferente manera a estas Entonces, por ejemplo, tenemos el ácaro del polvo, que entra, está en lugares sucios, lugares con mucho polvo entra por nuestra nariz y genera algún tipo de reacción en nuestro organismo A esas sustancias o a estas partículas se les llama alergenos Y la respuesta de nuestro organismo es la alergia, en este caso respiratoria o alergia nasal que podemos provocar Las alergias nosotros les llamamos como que es una bola de nieve, ¿no es cierto? Empieza pequeñito, nosotros no hacemos caso, empiezan con síntomas leves y van avanzando, van avanzando con el tiempo Al inicio, durante la infancia, por ejemplo, un niño puede estar sensibilizado a dos o a tres máximo tipos de alergenos que casi siempre son en nuestro medio, son los ácaros, son los alergenos a los que están sensibilizados porque nosotros tenemos mucha humedad y entonces los ácaros viven en la humedad Entonces, pero con el tiempo, ese mismo niño, que yo por ejemplo le hago una prueba de alergia y sale positivo a dos ácaros, de acá a dos a tres años le vuelvo a hacer al mismo niño una prueba y ya le salen a más cosas, a hongos, a pólenes, a epitelios de animales, ¿no es cierto? Entonces, eso hace que empeore con el tiempo Entonces, las alergias son evolutivas, o sea, empeoran con el tiempo, van avanzando de acuerdo a cómo la persona va teniendo contacto con los mismos alergenos Cuando viene un paciente quejándose de síntomas, ¿no? Como lo explicábamos, estornudos, congestión nasal, picazón en la nariz, ¿no? Picazón a veces de la garganta, picazón de las orejas que pueden ser, podemos considerarlo como si fuese una alergia o una rinitis alérgica en este caso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, le damos un tratamiento a ese tipo de pacientes Tratamientos sintomáticos, tratamientos para calmar este tipo de síntomas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cosas muy, muy, muy sencillas a veces que podemos utilizar son antihistamínicos de segunda generación en donde podemos un poquito aliviar ese tipo de síntomas Y es así que este humilde servidor no dudó ni un segundo en someterse a la prueba llamada Prick Test que consiste en detectar en el organismo distintos tipos de alergias facilitando así su diagnóstico e identificando qué alérgeno es el causante de determinada alergia Tal como comentan nuestros entrevistados muchas alergias son hereditarias lo que significa que los padres la transmiten a sus hijos a través de los genes por lo tanto, si tus padres u otro miembro de tu familia son alérgicos será más proclive a desarrollarla Presta mucha atención porque nuestros especialistas entrevistados tienen algo muy importante que decirte Algunas recomendaciones que se les puede dar para sobre todo este cambio de estación en donde estamos nosotros teniendo muchos problemas de congestión nasal, alergias respiratorias uno va al trabajo y a veces está con la picazón en la nariz está con mucho frío lo primero siempre es tratar de evitar lugares en donde hay mucha gente lugares hacinados donde están gente que viene que uno no sabe qué es lo que está trayendo puede traer diferentes alergios dentro del mismo cuerpo la misma chompa, la misma casaca que trae puede tener mascotas que uno puede ser alérgico puedes tener la ropa guardada y no es específicamente lo tuyo siempre es la gente que está alrededor primero acuérdense siempre es la prevención segundo, si tienes algunos síntomas que tú creas que te está causando o te está impidiendo realizar tus actividades con la normalidad que lo hacías anteriormente siempre acude al especialista ellos, nosotros te vamos a poder ayudar en lo que necesites ¡Gracias! 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 ¡Gracias!